Gracias a Dios por estar a esta oportunidad, por el que llego a este lugar. Nadie me ha invitado, yo llego por ser chistosa. Hoy en día agradezco a la persona que me invitó. Primeramente, para que se termine a presa de Isabel, que vengo con Asunto y a Salvador. Gracias a la persona que yo decidí afiliarme, me dio un código, yo decidí afiliarme con esa persona. Y mi patrocinador hoy en día parece que no trabaja, no veo, no sé dónde está, nunca lo veo. Pero estoy feliz y contento con el apoyo del doctor Ángel Leña y con esa fórmula que está en el momento. Te cuento un poquito de testimonio, un poquito de testimonio. Cuando era niña yo siempre tenía un sueño, quería ser enfermera. Ese sueño era para ayudar a mucha gente. Había bastantes personas que decían que estoy enferma. Cuando voy a ser gran, yo voy a ser enfermera, doctora, para cuidar con agujas, para prender vendas y para sanarlo. ¿Sí? Yo tuve esa carrera bonita. Estudié técnica por falta de finanzas en el acabado. ¿Qué crees? Cuando he llegado a la compañía, conozco la red de nutrición, me les voy a especializar y les digo, ahora sí, encontré mi carrera profesional. Voy a ayudar a mucha gente con la nutrición, pero ya no con agujas. Todo, agüita a la boca, me voy a hacer sanar rápidamente. Hoy en día hago la carrera de Anjabreña. Estoy feliz, muy contenta. Soy un gran amigo de Cucho. Gracias, familia. Anjabreña, gracias, chicas. Le quiero mucho a mi equipo de Vía Salvador. Estamos desarrollando bastante. Hoy en día me siento feliz. ¿Qué fue decir? Y he iniciado a consumir una mamita de 86 años. Tiene cuatro días consumiendo. Está feliz, contenta. Dice, ay hijita, siempre tú mandas productos. ¿Por qué mandas productos? Dice, ¿no? Me da mucha culpa porque está lejos de mí. Pero le veo con mucho amor, ¿no? Este producto en cuatro días tuvo resultado. Y así conversé. Dice, gracias, mamá, que te voy a ir a morir. Quien se da a Anjabreña. Le había sacado la etiqueta del producto. Le había tocado el momento en el pasado. Aplausos, Val, un aplauso. Y eso me da cada día más fuerza porque yo tenía 86 años. Dice, yo quisiera estar sano, pero no puedo. Pero con esto me he levantado y cuatro días voy a estar feliz para abrir la vertejita. Y por día de la madre yo me pegaré el producto. Pero no lo había tomado. Pero ahora dice que está tomando cuatro días. Cuatro días ha podido orinar muy bien. Cuatro días ha caminado muy bien. Y cuatro días ha tomado bastante agua. Yo le he tomado agua. Tiene 86 años. Y eso me da más fuerza porque me sale con fuerza para poder ayudar a más porque una madre es una.